Agárrate a mí y no me sueltes Quédate, quédate, quédate conmigo Abrázame otra vez y no te canses Estoy enamorado y te lo digo Perdona si te estoy atosigando Pero es que tu silencio me hace daño Y hace ya mi vida más de un año Que estoy entre tus brazos navegando Espera que me estoy acostumbrando a tenerte Muy cerca de cuando en cuando Tus ojos cuando miran hacen daño Pero si tu mirada no está Eso me hace daño Cualquiera juraría que hay pasión Entre nosotros dos lo que hay es ilusión Cualquier intento de hacer que yo te olvide Es la fuerza de este gran amor La que lo impide Agárrate a mí y no me sueltes Quédate, quédate, quédate conmigo Abrázame otra vez y no te canses Estoy enamorado y te lo digo Música 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 Espera que me estoy acostumbrando a tenerte Muy cerca de cuando en cuando Tus ojos cuando miran hacen daño Pero si tu mirada no está, eso me hace daño Cualquiera juraría que hay pasión Entre nosotros dos lo que hay es ilusión Cualquier intento de hacer que yo te olvide Es la fuerza de este gran amor la que lo impide Agárrate a mí y no me sueltes Quédate, quédate, quédate conmigo Abrázame otra vez y no te canse Estoy enamorado y te lo digo Perdona si te estoy atosigando Pero es que tu silencio me hace daño Y hace ya más de un año mi vida Que estoy entre tus brazos Navegando Navegando